Aislinn Derbez revela si regresará con Mauricio Ockman. Después de los rumores que circularon sobre una posible reconciliación entre Aislinn y Mauricio, la actriz mexicana decidió poner fin a la especulación y aclarar su situación sentimental en una reciente entrevista. La hija de Eugenia Derbez, conocida por su participación en películas como Niñas Mal y A la Mala, abordó diversos temas relacionados con el amor y su relación actual con Ockman. El romance entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman fue objeto de atención mediática durante su tiempo como pareja, pero la relación llegó a su fin a mediados de 2020. Desde entonces, ambos han demostrado mantener una relación amigable y cercana, lo que avivó la especulación sobre la posibilidad de una reconciliación. La actriz mexicana abordó los rumores en una entrevista, donde dejó en claro su posición actual respecto a Ockman y su vida sentimental. Aislinn descartó la posibilidad de una relación con Mauricio Ockman. La actriz, conocida por su talento y participación en proyectos cinematográficos, fue categórica al afirmar que no tiene planes de regresar con su expareja. No esperen regresos, esperemos que llegue alguien, declaró Derbez, poniendo fin a las especulaciones y aclarando que en este momento se encuentra soltera y abierta a las posibilidades que el futuro le depare en el ámbito sentimental. Esta declaración directa y sincera de Aislinn Derbez ofrece a sus seguidores y a la prensa un cierre definitivo sobre los rumores que circulaban en torno a su relación con Mauricio Ockman. La actriz no solo descartó la idea de una reconciliación, sino que también expresó su disposición a recibir a alguien nuevo en su vida. Aunque el romance entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman llegó a su fin, la relación entre ambos se mantiene en términos de amistad. La actriz enfatizó que son buenos amigos, resaltando la importancia de mantener una conexión positiva y respetuosa después de haber compartido una etapa significativa como pareja. La hija de Eugenia Derbez ha demostrado en diversas ocasiones su capacidad para mantener asuntos personales, personales. La noticia de que mantiene una buena relación con Ockman no solo ofrece una perspectiva positiva sobre el fin de su romance, sino que también sugiere que ambos han encontrado una dinámica amistosa que perdura más allá del aspecto romántico. Su mensaje de no esperar regresos y la apertura a nuevas experiencias resuena como un mensaje de empoderamiento, mostrando que está enfocada en su crecimiento personal y dispuesta a recibir las sorpresas que el futuro le depare. En conclusión, Aislinn Derbez ha puesto fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación con Mauricio Ockman, afirmando que no tiene planes de regresar con su expareja. La actriz se presenta como una mujer decidida, abierta a nuevas oportunidades en el amor y comprometida con mantener una amistad saludable con su ex. Su enfoque maduro y su actitud positiva refuerzan la imagen de Aislinn Derbez como una figura pública que se desenvuelve con claridad y autenticidad en el ámbito personal y profesional. De cualquier forma, seguiremos de cerca estos dos a ver qué pasa. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!